Derrota del Deportivo Alavés en el primer partido de la Liga eSports, 23-24, un gol en minuto 7 de San Emeterio tras una falta absurda de Rafa Marín, condena a un Deportivo Alavés que creo que se ha merecido más, que ha intentado y que ha buscado por todas maneras el empate, no lo ha conseguido y debuta con derrota en el nuevo Mirandilla. Quédate y no te pierdas el análisis de lo que ha sido este Cádiz 1, Deportivo Alavés 0. El rinconcito del balón ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas aquí al canal de YouTube, bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo oficial, podríamos decir, de la temporada, ¿Por qué ha sido el primer partido oficial del Deportivo Alavés? No ha podido ser, porque ha caído en su debut liguero en el regreso a la máxima categoría de fútbol español a la Liga eSports por un gol a cero ante el Cádiz de Sergio González. El gol de Fede Sanemeterio en el minuto 7 de encuentro en una falta lateral que, bueno, pues ha peinado el mediocampista del conjunto gaditán y finalmente se ha colado la portería de Antonio Sivera sin que el guardameta de Javea pudiese hacer absolutamente nada. Un Deportivo Alavés que creo que ha merecido más, que ha estado bien en el partido, que ha tenido sus ocasiones, que en momentos ha jugado bien al fútbol, pero que, bueno, pues es cierto que le ha faltado pegada, le ha faltado esa frescura en últimos metros, le ha faltado ese acierto, ¿no? En metros finales y eso le ha condenado y le ha lastrado en la final del partido con esa derrota por un gol a cero ante el conjunto andaluz. Vamos con lo que ha sido el partido porque Luis García Plaza ha iniciado el encuentro con un 5-4-1 claro, con dos carlieros que eran Gorosabel y Rubén Duarte. Los tres centrales que estaban compuestos o que las posiciones estaban compuestas por Afkar, por Sedlar y por Rafa Marín. Doble pivote con Antonio Blanco y André Guevara. André Guevara, por cierto, debut oficial ya con la camiseta deportiva, es con el equipo Suciedad. Ruiz Rioja en el costado zurdo. Guridi, una especie de extremo derecho, interior derecho. Y como lo hemos adelantado Miguel de la Fuente, que en el día de hoy no ha podido hacer nada ante centrales tan fuertes como Luis Hernández o el propio Fali. Bueno, un partido en el que el Deportivo en estos primeros instantes se ha empezado bien, agresivo, valiente, con llegadas, sobre todo por el costado zurdo donde se encontraba tanto Rubén Duarte como Luis Rioja. Pero es cierto que en un contragolpe del Cádiz, en ese minuto 6 de partido, pues Rafa Marín ha provocado una falta tontísima. Cuando el balón se iba afuera podría haber sido Corne, podría haber sido Puerta, pero ha provocado una falta tontísima muy clara. Que, bueno, pues prácticamente en la línea de fondo, pegada al área, ha votado el Cádiz desde ese costado diestro. Y ha notado ese primer tanto, Fede Sanimeterio, tras un gran remate cabeza, simplemente compinando un poquito con la fuerza que iba a ese centro, pues ha notado el primer y único gol del partido. Partido del Deportivo, creo que ha tenido más dominio, que ha estado bien en el partido, excepto que el Cádiz a la contra creaba peligro, con Darwin Machís, con Iván Alejo por los extremos, con un Cris Ramos que ha hecho un auténtico partidazo, un escándalo, ha jugado Cris Ramos, un gran jugador, un gran delantero de esta liga EA Sports. Y, bueno, pues el Deportivo, la vez que es cierto que ha tenido alguna que otra ocasión, ocasiones como la de Rubén Duarte, desde el costado zurdo, que ha puesto un centro al área raso, que Miguel de la Fuente no ha podido llegar por poco y con la vez me ha tocado lo suficiente como para que el balón fuese a córner. Ha tenido otro disparo desde la frontal del área, si no me equivoco, de Antonio Blanco. Bueno, creo que en esa primera mitad, pues el resultado, quizás, vamos a decir, ha sido justo, porque el Cádiz a la contra ha creado peligro y ha hecho daño a un Deportivo. La vez que, bueno, pues en defensa está sufriendo todavía, que no ha encontrado todavía la fórmula de Lucarcía Plaza para que el equipo sea sólido defensivamente, o por lo menos se muestre como tal. Y en una primera parte, la que creo que el 1-0 quizás puede que haya sido justo. La segunda mitad creo que ha sido claramente el Deportivo a la vez. Ha salido por el partido el cuadro de Albeazul, ha tenido el dominio del encuentro, la posesión, el Cádiz replegadito, esperando contragolpes. Y ahí el Deportivo a la vez, pues, ha creado peligro. Ha tenido, bueno, pues en el día del debut también de Quique García, que creo que ha tenido minutos de calidad, minutos en los que ha dado mucho el Deportivo a la vez. Bueno, pues, creando peligro, sacando faltas al rival, provocando amarillas, teniendo un remate, bueno, que era muy complicado y que con la cabeza que finalmente, pues, en media portería ha sido así, ha ido hacia atrás. Pero, bueno, estaba ahí para el remate. Creo que es un jugador que va a dar mucho, que va a dar mucho y sobre todo ha provocado la expulsión de Gonzalo Escalante en ese minuto 88. Antes de eso, insisto, ha tenido el Deportivo en varias ocasiones, varios atorcamientos peligrosos, en los que no ha encontrado portería, en los que siempre se topaba con algún defensa, con Kona Ledesma o directamente se iba al balón fuera. Y el Cádiz, pues, a duras penas ha intentado aguantar ese resultado, que finalmente le ha salido bien. También comentaba Sergio González en el cooling break, en la pausa de hidratación, que, bueno, que el equipo no se podía hundir, muchas indicaciones sobre que, bueno, pues, el Cádiz no se podía echar hacia atrás, porque el Deportivo ahí sí que iba a embotellar y tenía buenos rematadores en área, y le ha salido bien, le ha salido bien al Cádiz. Es cierto que, para mí, lo justo hubiese sido un empate, para mí lo justo hubiese sido un empate, porque creo que el Deportivo es por méritos, por merecimientos y por dominio en esa segunda mitad lo ha merecido, pero, bueno, pues, es lo que tienen los debutantes, ¿no?, en la primera división, que, bueno, pues, cuesta meter gol, cuesta adaptarse al ritmo de los partidos, cuesta adaptarse a los arbitrajes, que hoy, por supuesto, no ha tenido nada que ver, creo que el árbitro ha estado bastante bien, y, bueno, todo eso ha hecho que el Deportivo, pues, haya acabado frustrado en muchos momentos, ¿no? Hemos visto a Guevara frustrado, hemos visto a Rioja también, al propio Carlos Benavidez, que ha salido en la segunda mitad, bueno, es cierto que había muchos jugadores inexpertos en el campo, que, bueno, pues, a pesar de que el partido creo que no haya estado mal, creo que el Deportivo ha hecho un encuentro bastante serio, para hacer un debut en primera división y para jugar fuera de casa, creo que ha hecho un debut bastante serio, pero no le ha valido para conseguir la victoria. ¿Puntos positivos? Pues, yo creo que, todo lo que hemos comentado, creo que el partido ha sido bastante bueno, a pesar de la derrota, creo que ha sido bastante bueno, decente para algunos jugadores, pero creo que en el cómputo global ha sido bastante bueno, tenemos que comentar el debut de Guevara, de Quique García, que creo que no han estado mal del todo, y en cuanto al negativo, pues, me quedo con dos jugadores, el primero, Rafa Marín, que creo que ha hecho un partido bastante malo, inexperto total en el fútbol profesional, y creo que se lo ha notado, Chris Ramos ha sido claramente superior a él, le ha sacado muchísimas de sus casillas, ¿no? Podríamos decir, en muchos momentos del partido, se ha llevado balones que, bueno, que Rafa Marín no ha sido del todo contundente, bueno, le falta esa adaptación, evidentemente al fútbol profesional, es un jugador muy joven, un jugador que no ha jugado nunca, ni en primera ni en segunda, y se lo ha notado, y se lo ha notado, y creo que, bueno, que tenemos que comentar negativamente, que el partido de Rafa Marín ha sido francamente malo, al igual que el de Javi López, que ha hecho un encuentro en la segunda mitad, cuando ha sustituido a Rubén Duarte, muy pobre, Javi López, que ya ha jugado en primera división, no ha sido titular, indiscutible, por supuesto, pero creo que ya tenía esa experiencia mínima para este tipo de partidos, y creo que no ha estado a la altura, no ha dado la talla de lo que se esperaba de Javi López en esa segunda mitad, sobre todo defensivamente, pero también ofensivamente, con centros que no van a ningún sitio, muchos de ellos cortos, creo que, bueno, que el partido de Javi López ha sido bastante discretito, insisto, más que discreto, malo del jugador canario del Deportivo. Y por lo demás, pues nada, creo que hay que seguir, el próximo partido es un encuentro complicado entre Sevilla, pero, bueno, las sensaciones no creo que hayan sido del todo malas, evidentemente a todos nos hubiese gustado haber conseguido la victoria, pero creo que, bueno, pues para haber tenido dos semanas menos de pretemporada con respecto a los demás equipos de primera división, el Deportivo Laez ha dado la talla, ha estado en el partido y se ha merecido el empate, aunque finalmente no lo ha conseguido. Así que, coméntame qué te ha parecido el encuentro, si estás de acuerdo con mi análisis, si crees que el Deportivo se ha merecido el empate, si crees que faltan fichajes, que seguro que vendrá alguno más, y sobre todo, te pido, te recomiendo, te animo, a que te suscribas al canal y a que le des un like al vídeo. ¿Suscribirte por qué? Pues porque este es un canal chiquitín en el que, bueno, pues el periodismo independiente es complicado llevarlo a cabo y, bueno, pues estamos aquí para hablar del Deportivo a la vez y para intentar crecer. Y con tu aportación, con tu ayuda, suscribiéndote, que es gratuito, pues podemos seguir creciendo y nos ayudas a conseguirlo. Así que nada, gracias por estar ahí, un abrazo muy grande a toda la gente de Cádiz, que la relación con la gente del Cádiz es maravillosa, enhorabuena también, y mucho animo a la gente del Deportivo a la vez, que, insisto, yo no estoy desanimado, estoy más o menos contento porque creo que la imagen ha sido francamente buena y este tiene que ser el camino para los próximos partidos. Gracias, un abrazo muy grande, nos vemos en próximos vídeos. Chao.